Bien, bienvenidos mis queridos estudiantes a nuestra clase virtual. El día de hoy aprenderemos un nuevo tema en lenguaje, que son las palabras homónimas y parónimas. Comprenderemos el significado de cada una de ellas y pondremos diferentes ejemplos. Les saluda a su profesor Julio Rodríguez y comencemos nuestra clase. ¿Qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas coinciden en la forma homógrafa o en el sonido homófono. Cada uno tiene relación entre sí y puede presentar distintas categorías gramáticas. Quiere decir que las homónimas pueden ser homógrafas o pueden ser homófonas. Acá tenemos un ejemplo que vamos a estudiar. Bonito de Hermoso y Bonito de Atún, Onda Profunda y Onda de Ola del Mar. Un diferente significado, pero se describe de un significado. Las palabras homónimas son aquellas cuya pronunciación es igual o similar, pero tienen diferentes significados. Observemos lo que dice el búho. Tuvo de tener será con B chica o con B grande. Importa si suenan igual. Hay personas que al igual que el búho, le dan poca importancia a la ortografía. Y que cambian unas letras por otras. Más cuando se escribe con una letra B. Entonces una B naviera. Las cosas cambian por completo. Vaya a buscar la yegua que esté en las vallas y la lleva a saltar la valla. Fíjese, se escucha lo mismo, pero tiene diferentes letras, diferentes ortografías en la boca B. Y tenemos el ejemplo de la yegua con la bata. Veamos qué son las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Con este tipo de palabras tendrán distintos significados. Ejemplo, vaca, vaca, cabo, cabo, botar, valla, callado, uno, onda, hora, reza, etc. ¿Qué será el significado de vaca? Vamos a poder observar en la gráfica cuál es el significado de cada una de ellas. Bien, seguimos. Hoy vamos a aprender el otro ejemplo de la palabra cabo. Pueden ver la gráfica. ¿Qué es cabo? Con una palabra con la B chica conocida o B grande. Votar con B chica, votar con B grande. Y vaya, y vaya con B chica y B grande. Vamos a continuar. Callado, callado. Recuerden poner el ejemplo. Ustedes van a analizar y sacar sus condiciones. Uno. Acá tenemos onda. Hora. Etcétera. Beta. Y tenemos las palabras homófonas con su significado. Ciego, invidente. Ciego, de nuevo, cegar. Abollado, hundido por golpe. Abollado, fin, saco, boli. Ahora vamos a poder comprender varios ejemplos, ¿no? Pello, hermosura. Y bello, pelo, corporal. Votar, arojar, dar bote. O votar, emitir votos en la elección. Ahí podemos observar varios ejemplos. La vaca, como les dije, era un objeto que sirve para llevar bulto en el techo de un automóvil. El que es con la de grande y con b chica es la hembra del todo. Lo mismo con varita, óxido de barrio y varita, vara pequeña. Ahora tenemos otro ejemplo. De cabila y de callado. Ustedes van a poder leer y comprender con la imagen la diferencia. Aquí tengo otro ejemplo. Enebro, ya. Y el desecha, que es lo que significa también. Grava, piedra pequeña y grava, forma de leer o grabar. Gallo, alegre y gallo, animal del corral. Hierva, planta pequeña y hierva, forma de hervir. Ola, forma de saludo. Y ola, ondulación del agua. Ais, forma del verbo izar. Y C, forma del verbo hacer. Maya, ida, que vivía en la península mexicana de Yucatán. Y Guatemala, y malla de una red. Aquí tenemos raya, línea de pez. Y raya, forma del verbo rayar. Recabar, alcanzar, conseguir algo. Y recabar, volver a cavar. Sabía, alguien con sabiduría. Y sabía, jugo vegetal. Sueco, persona de suestia. Y sueco, zapato de madera. Tuvo, pasado del verbo tener. Y tuvo, elemento de acero o plástico donde pasa agua o líquido. Entonces van a poder ver la diferencia de cada una de ellas. Vamos con las palabras homógrafas. Homógrafas. Alpaca, animal de Perú. Alpaca, metal blanco, parecido a la plata. Arica, abeja silvestre. Arica, ciudad portuaria, chilena. Las homógrafas son aquellas que se escriben idénticamente, pero tienen diferentes significados. Y también suenan lo mismo, ¿no? Bobo, pájaro distinto. Bobo, pásima distraída. Bolillo, tipo de pan salado. Bolillo, herramienta de prejuicio. Aquí tenemos digital, tipo tecnología. Digital, planta, propiedades medias. Don, referencia a un hombre. O don, de capacidad. Eque y coco. Ecología, estudios de medio ambiente. Ecología, estudios clínicos de eco, ultrasonico. Eco, antiguo pueblo italiano. O eco, algo recto. Aquí tenemos franco, oriundo de Francia. Y franco, paso libre o francesa. Granada de fruto. Y granada de gira de espalda. Mandril. Tipo de mono. Herramienta giratoria. Nada. Inexistencia de cualquier cosa. O desplazar en el aire. Acá tenemos, tenemos. Pila de agua. Pila de contener la corriente. O río. Cruzado de río a nado. O río. Me río con gana. Acá vamos a ver diferentes ejemplos de palabras homófonas y homógrafas. Ahí pueden ver ustedes cada una de ellas. Y lo analizan y pueden buscar el significado en el diccionario. Y también vemos las oraciones que se dan con esas palabras. No sea acervo ni diferente con nuestro acervo folclor. Esa lujuriosa vacante no alcanzó ninguna vacante para el puesto de bailarín. Bailarín. Entonces, ahí podemos ver diferentes ejemplos con las palabras homófonas y también homógrafas. Acá está con las homógrafas. Al barril le falta un aro. Hoy sí, aro la tierra, dijo el campesino. Bota la pelota. Quedó arreglada la bota del militar. Ahí podemos ver diferentes palabras que son homógrafas porque tienen el mismo sonido y la misma escritura, pero diferentes significados. También tenemos otros ejemplos con las homógrafas. Aro, aro, bota, bota, cerca, camino, gas. No, sí, su respectivo, ejército. Veamos ahora sí a las palabras parónimas. Las palabras parónimas son aquellas que se parecen. Es decir, que son etimológicamente similares, pero sus significados son totalmente diferentes. Este tipo de palabras suelen provocar confusiones en la comprensión. Es importante diferenciar las palabras parónimas de las homófonas, que se pronuncian de la misma manera, pero que se escriben de distintas formas, como por ejemplo, bello y bello. El término parónimo sirve para identificar los vocablos que tienen entre sí una comunidad de origen o semejanza fonética. Es decir, que comparten una relación o parecido en su etimología, en su estructura o en su pronunciación. Las palabras parónimas dan lugar a impropiedades. Describen o suenan de una manera muy similar y poseen significados diferentes. Como ejemplo acá, aptitud, capacidad y buena disposición para ejercer una determinada tarea. Función, empleo. Ejemplo, tiene aptitudes para los deportes. Y aptitud, manifiesta disposición del ánimo. Tenemos que tener una actitud positiva en la vida. La diferencia sería la letra P y la letra C. Y el resto se escucha igual y podría pronunciarse también. Aptitud y aptitud. Pero si nos vamos más a fondo, nunca van a sonar igual. Aptitud con P y Actitud con C. Damos ejemplos con palabras parónimas. Los parónimos, por ser muy parecidos en su pronunciación y escritura, aunque muy diferentes en su significado, se prestan a confusión. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, expirar, de acción de perecer. Expirar, de exhalar. Disecar, preparar muertos para su conservación. Y desecar, quitar el líquido. Éstasis, cuando la sangre queda estancada. Y éxtasis, es un arrobamiento. Infligir, que es castigar. Y infligir, es fulgurar. Infectar, proveniente del verbo infectar. Y infestar, gran cantidad de animales. Estática, proveniente de la palabra éxtasis. Estática, sin movimiento. Asequible, que es posible conseguir. Que es posible conseguir. Y accesible, que es posible acceder. Mollera, del cráneo. Y molleja, del apego. Sucesión, proveniente del verbo suceder. Y secesión, separar o romper. Por último, perjuicio, que es un daño. O prejuicio, realizar un acto de juicio u opinión previa. Tenemos otro ejemplo, con su significado. Absolver, con UV, liberar de algún cargo u obligación. Y absorber, retener una sustancia, las moléculas de otra en estado líquido vacío. Combinar y convidar. Convidar, ofrecer a una persona a otra que la acompañe a comer. Y combinar, interjección para manifestar diversas expresiones de alma. Hibernar, pasar el invierno en estado de hibernación. Y invernar, pasar el invierno en algún lugar. En especial, los animales que lo hacen precisamente. Adición, añadiduría o agregación de una cosa a otra. Y adicción, dependencia de los alimentos a una sustancia rural a la que se ha adicado. Asunción, aceptación y ascensión, subida o alegación. Seguimos con más ejemplos. Tenemos el ascético, del vinagre o de sus derivados. Y ascético, persona que se dedica a la práctica de ejercicio y la perfección espiritual. Confección y confesión. Lección y lección. Compresión y comprensión. Preposición y proposición. Ahí pueden ver ustedes el significado de cada una de ellas y la diferencia que hay. Ahora vamos a ver las palabras con semejanza etimológica. Cálido y caldo. El clima está muy cálido. El caldo de pollo es reconfortable. Dulzura y dulzor. Eren es una dulzura de persona. El dulzor de la fresca es muy especial. Mejoría y mejora. Ernesto ha presentado una mejoría en su estado de salud. Y la mejora del centro histórico era Nutella. Ahora en su forma tenemos la aptitud y la actitud. Afecto, efecto, sesión y sección. Van a ver sus ejemplos detalladamente. Muy bien, muchas gracias que estuve estudiando por su atención. Espero que hayan comprendido el tema de las palabras homónimas y parónimas. No se olviden que las homónimas tenemos a los homófonos y a las homógrafas. Homófonos que suenan igual pero tienen diferente significado. Y homógrafas de la misma manera que se escriben de la misma manera pero tienen diferente significado. Y las palabras parónimas. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Y hasta la próxima.